Hola amigos, bienvenidos una vez más a este vídeo donde vamos a tratar lo que os prometía en el último que era cómo transformar alimentos perecederos en alimentos duraderos. Hoy vamos a tratar el tema de los encurtidos. Aquí tenemos un mix de encurtidos que hice yo, fijaos ya lo hice en octubre del año pasado. Igualmente hice estas piparras. ¿Os acordáis del vídeo de cómo encurtir piparras? Bueno pues aquí tenéis el resultado. Ahora vienen de perlas. Así que vamos a hablar primero de cómo preparar este mix de encurtidos y las técnicas que empleen. Y luego vamos con una segunda parte de cómo conservar las cebollas. Así que comenzamos. Para hacer nuestro mix de encurtidos lo que hice fue tomar un tarro de cristal, esterilizarlo y lavarlo bien, eso sí. Y luego trocear y partir pimiento rojo de pinillo parras, aceitunas y cebolletas. Las aceitunas y las cebolletas las compré en el supermercado y ahora os digo lo que hice con ellas. Tomé el frasco de las cebolletas y de las aceitunas y lo que hice fue tirarle todo el agua del frasco donde venía. Así eliminé los conservantes y químicos que traen. Luego como vimos en el vídeo de encurtido de piparras tomé una medida de 50% de vinagre blanco, 50% de agua, una cucharada pequeña de sal, chorrito de aceite de oliva y unos granos de pimienta negra. Mezclé todo y luego fui añadiendo todo esto. Y ahora que estamos aquí en casa llega el momento de probar a ver qué tal está. Lo bueno de estos encurtidos es que no hay que cerrarlos herméticamente al baño maría como haríamos en otras conservas. Entonces bueno la tapa se desenrolla bien y aquí tenemos el resultado. Hoy vamos a gozar de este delicioso aperitivo. Vamos a probar las piparras por ejemplo. Como aperitivo esto está bastante bueno. Es lo mismo que cuando comemos banderillas o toreras. Delicioso. Ahora vamos a probar la cebolleta. Ya estaba encurtida anteriormente o sea que no ha cambiado prácticamente nada. Un manjar, una maravilla. Igualmente podríamos probar las aceitunas y los pimientos. Qué delicia, qué delicia amigos, qué delicia. Un truco para aquellos que no le guste tanto el sabor a vinagre. Lo que pueden hacer es esto. Ponerlo en agua remojo durante unas horas. Por ejemplo tirar ese agua. Volver a poner más agua y así se va rebajando el vinagre que contienen. Y ya el sabor a vinagre prácticamente va disminuyendo. Otra opción que tenemos. ¿Queremos desvinagrarlo más aún? Bueno pues hacemos lo mismo durante 24 horas. Y esto lo podríamos emplear para una ensalada. Aquí podríamos mezclar lechuga, tomates, es decir, verduras frescas. Y ahora vamos con la segunda parte del vídeo. Uno de los alimentos perecederos que más se consume aquí en casa son las cebollas. ¿Qué problema hay? Existe el problema de que al estar en cuarentena no puedo desplazarme a la huerta a producirlas. Entonces tengo que ir a un supermercado. Ayer estuve en un supermercado y qué problema había. Existía el problema del desabastecimiento. Es decir, fui por ejemplo a por unas lechugas y no las había. Y había otras carencias de productos frescos de hortalizas y frutas. Entonces de momento no sé lo que va a pasar. Probablemente no pueda cultivar. Las cebollas de verano ya os digo que ya no las puedo cultivar. Las de invierno no lo sé. En previsión de eso, los que seguimos este canal aprendemos a ser justamente eso, previsores. Otra de las razones y no menos poderosa para conservar las cebollas es por lo siguiente. Estas cebollas las coseché en septiembre-octubre del año pasado y se me han conservado bastante bien. Pero algunas, mirad aquí, ya se empiezan a pudrir y en las sanas se empiezan ya a salir el brote. Estamos a últimos de marzo y a partir de ahora, si no me doy prisa, estas cebollas se perderán. Así que vamos a ver cómo podemos conservar durante largo tiempo cebollas. Y ahora para no alargar mucho el vídeo ya tenemos preparado lo que vamos a hacer con la cebolla, que es ni más ni menos que un encurtido. Tenemos ya la cebolla picada, la hemos lavado y la hemos dejado escurrir. Tenemos a mano el vinagre, tenemos a mano la sal y tenemos a mano el aceite para echar un chorrito de aceite después. Agua. Y de momento en el vídeo vamos a hacer dos tarros de encurtido de cebolla. Y ahora un truco. Cuando estamos haciendo encurtidos, y son varios frascos de encurtidos los que tenemos que hacer, os voy a enseñar una regla muy sencilla para que siempre tengamos la misma proporción y las mismas medidas tanto en vinagre, agua y sal. Tomamos un tarro patrón de medida, por ejemplo este. Llenamos hacia la mitad de vinagre. A continuación echamos una cucharada pequeña de sal. Luego echaremos un chorrito de aceite de oliva. Y mezclamos. Se disuelva bien la sal. Añadimos el agua. Y ya tendríamos una medida exacta de las proporciones que os dije. Vaciamos aquí. Y ahora podemos empezar a encurtir por el frasco más pequeño. Llenamos bien el tarro, vamos llenando y apretando bien la cebolla. Hay que apretar para que no nos queden muchos huecos y llenar el tarro con la máxima cebolla posible. Bueno, esto es un machacador de un mortero, pero si no lo tenemos podemos emplear también el mango de un cuchillo, por ejemplo. Una vez llenado el frasco con cebolla apretada bien, lo que vamos a hacer ahora es rellenarlo con la mezcla que hemos preparado. Procurando, eso sí, que nos cubra todo. Ya lo tendríamos. Como se trata de un encurtido, no hace falta cerrar herméticamente el frasco al baño María. Entonces simplemente tapamos y ya tendríamos nuestro primer frasco de cebolla encurtida. Para el agua, el aceite y el sal de los siguientes tarros, volveríamos a hacer lo mismo. Mitad de vinagre, añadiríamos la cucharadita de sal, el aceite y removeríamos bien y añadiríamos hasta aquí de agua. Echaríamos aquí y seguiríamos con este segundo tarro que ahora mismo lo voy a llenar de cebolla picada. Ya tendríamos nuestro tarro lleno de cebolla picada y apretada con el machacador este. Terminamos de rellenar. Tapamos y nos ha sobrado un poquito. Pero para acertar con las medidas de los siguientes tarros que tenemos que hacer es tomar un tarro igual que este y repetir lo mismo que hemos hecho al principio. La mezcla la añadiríamos aquí y ya tendríamos para ir rellenando del aceite y del agua y del sal los siguientes tarros. Estos encurtidos se pueden aguantar yo creo que hasta dos o tres años perfectamente. Y nada más amigos, si tenéis otro método que también funciona y podamos aplicar, dejarlo abajo en los comentarios y así aprendemos todos. Y nos vemos en otro vídeo donde seguiremos con estos temas de conservación de alimentos.